Hola, desde la mañana de este martes 11 de febrero, Colombia es escenario de encuentro de cerca de 60 personas provenientes de países como Perú, Brasil, Congo, Indonesia, Myanmar y Colombia que participan en el intercambio internacional sobre consulta previa y consentimiento libre, previo e informado como herramientas para la protección de los bosques. Un espacio convocado por la Asociación Ambiente y Sociedad y la Rainforest Foundation Norway para compartir experiencias, aumentar el conocimiento, conocer herramientas y consolidar estrategias sobre estos importantes temas. La apertura de esta primera jornada contó con la presencia de la directora del Departamento Internacional de Rainforest, la directora de la Asociación Ambiente y Sociedad y el embajador de Noruega en Colombia, quienes destacaron el valor de este espacio y se refirieron al contexto nacional. Son todos representantes de la sociedad civil de sus países, entonces son representantes de comunidades y vienen de lo que nosotros llamamos el nivel local, donde se realiza la consulta, donde se protege la biodiversidad, entonces ellos todos representan esa diversidad y lo que tienen en común es que se organizan por la manera que puedan, de la manera que pueden para dialogar con el Estado o con negocios o sectores que quieren estar presentes en sus territorios. Con el tema, este tema que es muy importante para Colombia, por los indígenas, por la población afro y los campesinos en este país, de tener acceso a la consulta previo, es algo que ustedes han desarrollado por mucho tiempo y yo creo que los participantes que vienen de todos los otros países que están participando pueden aprender mucho, como lo han hecho Colombia, pero también tal vez puede sugerir algunos ejemplos o ideas de cómo se puede mejorar. Con la consulta previa, como yo lo dije, se reta al modelo de desarrollo y ahí es donde empieza toda la problemática. Entonces la consulta se ha interpretado como un paso dentro de un proceso en el cual los pueblos deben, digamos, no se decidir, sino acordar con el gobierno y con el sector privado cómo debía realizarse más una cuestión procedimental que de fondo. Posteriormente, Juan Carlos Preciado, de la Fundación Gaia Amazonas, presentó su ponencia sobre el valor y los beneficios de la consulta previa, un espacio propicio para hablar de los casos donde la consulta ha conducido a políticas o proyectos mejorados. El mundo que conocemos, este planeta, este mundo, ha venido avanzando rápidamente hacia su propia destrucción por nuestras acciones. Y un elemento fundamental en ese proceso ha sido la visión monocultural, el colonialismo. Entonces, la diversidad en un punto es claramente identificada como un valor esencial de lo que somos, un valor esencial de la vida como la conocemos y, por supuesto, un valor esencial a rescatar en la forma de relacionarnos. Seguidamente, tres expertos participaron en el panel sobre derechos de la consulta identificados en el derecho internacional para comunidades locales indígenas y no indígenas. Erika Llamada se refirió a la consulta y el consentimiento en derecho y política internacional. Recomendaciones de que los estados deben asegurarse de que sus órganos tengan capacidad institucional y voluntad política para entender el significado del proceso dirigido a obtener el consentimiento libre, previo e informado. Y, entre otras cosas, de que respeten los protocolos indígenas existentes. Otra recomendación es que los estados deben asegurarse de que los pueblos indígenas tengan recursos y capacidad para participar efectivamente en los procesos de consulta y a esos efectos respaldar el desarrollo de sus propias instituciones, sin por ello poner en peligro su independencia. Gloria Amparo Rodríguez nos habló sobre la implementación de las regulaciones internacionales y el rol del gobierno nacional. Los retos, retos en la consulta previa es que realmente se deben unos procesos de inclusión y de participación. No nos ganamos nada con tener consultas previas donde nos sentamos a contarle a los indígenas qué decisiones hay. Eso no es consulta previa, eso no son procesos de decisión, eso no es consentimiento, eso no es respeto a la autonomía. Y Mateo Estrada compartió con los participantes la perspectiva de los pueblos indígenas. Si usted conoce una consulta previa, el tema de minería, el tema de hidrocarburos, siente de discutir desde lo técnico, si usted ve que le va a ganar. Pero si usted ve que no es por ahí, si usted le puede ganar desde lo jurídico, socio jurídico, meta desde lo jurídico. Si usted en ese momento no es capaz de ir con los dos, entonces métase en una salvaguarda cultural desde lo suyo. Es la estrategia que usted debe adoptar en el momento, pero eso tiene que estar en los protocolos. Fue propicia para hablar de los requisitos que contienen las consultas sólidas. Mediante un panel, expertos de Brasil, Indonesia, Perú y Myanmar dieron a conocer experiencias significativas de sus países en términos de gobernanza, igualdad de género, control territorial y movilización comunitaria. Posteriormente hubo una socialización de experiencias sobre el proceso de organización comunitaria durante las consultas previas, evitando la fragmentación y garantizando un entendimiento común con aportes de gestores provenientes de países como Colombia, Perú y Myanmar. Hasta aquí los hechos más destacados de esta jornada. Nos vemos mañana para conocer más información sobre este encuentro que se desarrolla en Colombia hasta el próximo viernes 14 de febrero. ¡Gracias!